¡Gracias! 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 Y me encantaría que regreses el año que entra con una canción que pueda explotar tu rango y tu poder vocal. Si me apoyan, yo soy aquí el próximo año. Yo te apoyo. Oiga, también mi hijo canta. Canta muy bonito mi hijo. Pues que venga tu hijo. Pueden cantar los dos, pueden cantar los dos juntos también. Me encantaría ver si hacemos un dueto. Exactamente. Claro, o cada quien por separado. Es fan del señor Nodal. Ah, pues ya está. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Ah, o sea que ya decidió el equipo. De la televisión para la casita. Él yo creo que ya decidió el equipo, yo todavía no. ¿Usted? Ah, no, a mí me tienen que convencer. Tenía que hacer un dueto. Ah, muy bien. O sea que tenemos esperanza. Oye, muchas gracias. Gracias, Gaspar. No, muchas gracias, señor Montaner. Muchas gracias. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias por escucharme y... ¿Qué les puedo decir? Yo me jugué esta carta y también sé perder. Si perdí, perdí. No perdiste. No perdiste. Aquí nadie pierde. Aquí nadie pierde. Aquí todos aprendemos. Ya te escuchó todo México, compadre. Ya ganaste. Ya ganaste. Así que ya ganaste. Llegaste hasta aquí. Muchas felicidades. Y te está viendo todo México. Claro. Saludo a todo México, entonces. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gaspar. Cuídate. Gracias. Hasta muy pronto. Nos vemos. Gracias a ustedes. Bye. Bye. Bye.